El cuarto cabello está de moda y el Draco Pest está buenísimo. Súper bien, de verdad. La organización que se está haciendo aquí en el Draco Pest ha sido súper buena. Esto es espectacular, de verdad. Excelente, todo muy bonito. Las situaciones para los niños, súper buena. Es gratis la entrada. Tenemos full seguridad. El Draco Pest es para todos. No tiene límite de edad porque puedes venir con tu abuela, puedes venir con tu chamo, puedes venir a hacer actividades deportivas, puedes disfrutar y comerte algo sabroso. Las personas que vengan, disfruten en familia, en un ambiente de paz, donde esté un cinto y que la pasemos bien. Bueno, este es el comienzo de una semana súper divertida para los niños y buenísima para los adultos que podemos disfrutar del concierto. Una filatacha, anuel, tantos artistas internacionales para el evento playero más importante de la ciudad de moda como es Puerto Cabello. Agradecido de verdad con el presidente. Nicolás Maduro. Gracias, gobernador Rafael Acaba. Por este evento tan genial para todo Venezuela. Ven esta Semana Santa a Dracufex 2023.